Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben mentir y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro. En un beso sagrado podrán mentir. Aunque vivas prisioneras, en mi soledad mi alma te dirá, te cuido. Pero nuestros labios guardan la mar. ¿Dónde sobrás que no olvidarás mañana? Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!